Y sigan así, sigan adelante, porque somos medios como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medios como ustedes, conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio, Caput. Necesitamos medios como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. Declaran la emergencia agropecuaria en Córdoba y Neuquén. La resolución del Ministerio de Economía de la Nación va desde el 1 de marzo último y hasta el 31 de agosto próximo y comprende a las explotaciones agrícolas, forestales y frutio-hortícolas. En tanto, para las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía abarca hasta el 29 de febrero de 2024. Además, se determinó que el 31 de agosto de 2023 y el 29 de febrero de 2024 son las fechas de finalización de los ciclos productivos para las explotaciones agropecuarias afectadas en las áreas declaradas. Deportes. Récord histórico. Se inscribieron 455.000 personas para participar de los Juegos Bonaerenses. Son más de 100 disciplinas deportivas y culturales que formarán parte de la edición número 32 de los Juegos Bonaerenses, lo que constituye un récord en la historia del certamen deportivo y cultural más importante de la provincia. En un comunicado se indicó que la competencia inicia en mayo con la etapa municipal. La etapa regional se va a desarrollar entre julio y agosto, mientras que la final provincial será durante el mes de septiembre. Del total de participantes, 425.576 se registraron en actividades deportivas y 29.440 restantes en las culturales. Internacional. El Vaticano lanza mañana el sitio del jubileo 2025 y espera millones de personas en Roma. Allí se podrán encontrar una primera serie de actividades que se harán hasta el inicio de la celebración que lleva, por lema, Peregrinos de Esperanza. Celebrados cada 25 años, los jubileos ordinarios concentran gran cantidad de eventos destinados a los fieles de la tradición católica y se inician con la apertura por parte del pontífice de la denominada Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, habitualmente cerrada. Más información en telon.com.ar Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 1165164446. Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gullman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, buen día. ¿Cómo va? Todo bien. Las 10 de la mañana de los martes. Es decir, empieza Mundo en Clave. Y aquí estamos, en Radio Caput. Y aquí vamos a estar a las 4 de la tarde. Esperemos que con este día tan lindo como el que tenemos hoy a la mañana también. Que siga, que se mantenga, que tengamos este sol que nos ilumina y que abraza un poquito. Este otoño que no termina de refrescar. Está fresquito a la mañana. Está más lindo a la tarde. A la tarde, como te decía, vamos a estar en la 90.7 en la Radio Pública de Marcos Paz. Y ahí está, como siempre, Luli, Lali. Ahí está, me equivoqué. Lali, en los controles. Disculpa, Lali Grumeli. Y acá, al lado mío, mi compañero Larry Levy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo estaba pensando en el color ocre del otoño y el sol reflejado sobre las hojas muertas. Sí, sí. Sí, es una fotografía hermosa de Buenos Aires. Hermosa de Buenos Aires, sí, sí, sí. Y de muchos otros lugares, ¿no? Y en algunos otros lugares donde las hojas se ponen Bordeaux, por ejemplo, ¿no? Y también da esos paisajes en algunos lugares del sur, por ejemplo, ¿no? Y está haciendo el tiempo muy generoso, ¿no? Porque está fresquito, pero lindo. Y todavía no vino el frío, frío, frío. Y acá, en este mundo en clave de hoy, es un programa verdaderamente diferente. Y siempre comentamos, bromeamos, un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Que muchos de los comentarios que hacemos acerca de países en las informaciones que damos, se convertirán en programa. Y hoy es uno de esos casos, de alguna manera, se convierte en programa. Pero se convierte en programa de un modo distinto, porque no vamos a abarcar un solo país. Vamos a abarcar muchos países. Vamos a abarcar, en realidad, un fenómeno mundial que se está generando desde hace un tiempo. Podríamos tratar de pensar en qué momento se empezó, ¿no? Pero vamos a dar una pista con un poquitito de música. Y enseguida seguimos. Es rara la música esta. Écstasy. 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 Dinero. Dinero. El grupo se llama Acapelá. Acapelá. El tema se llama Dinero, justamente. Y la verdad, ¿por qué mentir? No pude precisar de dónde es. Tendría que inventar. Es de algún lugar, seguramente, centroamericano, caribeño, ¿no? Ahora escuchemos un poquito más. Tengo que josearlo cantando y vendiendo. Si tengo el dinero, compro lo que quiero. Y si ya no lo quiero, lo doy o lo vendo. Y si lo que quiero tenerlo, no puedo ir. Debo buscarlo a los padres y lo tengo. Gracias por todo lo que hizo mi mamá. ¿Y qué pasa con el dinero? Pasa que es el intercambio entre países. El intercambio comercial se hace a través del dinero. Y uno podría precisarlo, son los dólares. Pero resulta que ahora ya no son tanto los dólares. Porque, por diferentes razones, se empezó a comercializar con otras monedas. Hay una gran resistencia por parte de los Estados Unidos, obviamente, que esto le representaría un golpe muy duro, que todo el comercio mundial deje de manejarse a través de los dólares. Va a seguir, van a seguir. No es que pierden el poder y caen, no van a caer. Pero, bueno, están un poquito erosionados. Pero, para introducirnos en el tema, está ahí Larry Levy con este comentario que estuvo analizando y que lo va a compartir ahora con toda la audiencia. Sí, el debate internacional parece estar hoy centrado en el dólar sí o en el dólar no. Pero eso es apenas la insinuación de la verdadera disputa de la geopolítica. Y digo insinuación porque la desdolarización de las finanzas y las transacciones internacionales es apenas el prólogo de un cambio mucho más profundo en las relaciones internacionales. La guerra entre la OTAN y Rusia parece, solo parece, haber sido el disparador de una extendida negativa a mantener la moneda estadounidense como valor de referencia material del comercio internacional. Pero, el advenimiento de China como principal acreedor del circulante emitido por Estados Unidos podría ser el factor desencadenante de un proceso sumamente complejo que no solo pone en juego cuestiones materiales, sino que incluye elementos políticos y conceptuales. Y el caso China empezó hace mucho en realidad, en 1971, cuando Estados Unidos desvinculó al oro como respaldo del dólar y la inmediata necesidad de Washington de intentar alinear a China con una visita del presidente Nixon a Pekín, seis meses después de la jugada del oro y del dólar. En la propuesta de desdolarización se ponen en juego soberanías monetarias, individuales y regionales, soberanías políticas y culturales, soberanías que cuestionan el papel hegemónico del bloque anglosajón frente a una Europa sumisa, un Oriente en evolución, una América Latina en ebullición y un continente africano despojado y vaciado de todo bienestar. Desequilibrios insostenibles en una geografía inmediata de propuestas diversas con definiciones cruzadas, multipolarismo, multilateralismo, globalismo y muchos otros sismos que intentaremos desentrañar en esta emisión y seguramente en el futuro inmediato. Bien, y ahí vamos metiéndonos un poquito más en el tema, ya lo estábamos presentando, profundizó un poquito más Larry y ahora nos vamos a ir a Venezuela y vamos a conversar con Tony Bosa que es economista, es diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y especialista además en petróleo, con lo cual este es uno de los negocios más importantes de gran movimiento de dinero donde la guerra y otras razones más, no solamente la guerra, han modificado el tipo de intercambio entre países, además hay que aclararlo, el hombre es chavista, es maracaibero y bueno, no sigamos hablando porque si no vamos a cambiar de temas, vamos a hablar de otros temas, si no. ¿Cómo te va Tony Bosa? Aquí estamos Hugo Gullman y Larry Levy saludándote. Salud Hugo y Larry, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde acá, bueno, y maracaigo también hablamos de vos, es la única región del país. Buenísimo. Hablamos de vos, saludos hermanos. Igualmente, qué gusto. Tony, bueno, ahí estábamos insertando este tema que es un tema importante, ya que cambia, va a cambiar de alguna manera con el tiempo una parte, por lo menos, del mapa mundial, ¿no? Ya los negocios entre China y Rusia, la incorporación de Irán, de Arabia Saudita, Brasil planteando también el intercambio de la moneda del sur, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás analizando vos este tema? Bueno, han habido varios cambios, yo diría que estructurales. Lo primero, tener, bueno, ir viendo el trazo histórico de cuáles son los elementos que han venido marcando tendencia. Uno de ellos es el abuso permanente del uso del dólar como un mecanismo, no el dólar, el sistema dólar como un mecanismo coercitivo, como un mecanismo de presión, de guerra de China. Y todo esto, bueno, viene a partir, a hacer un poquito de historia del año 71, cuando se dijo, Richard Nixon dijo que suspendía temporalmente el respaldo del dólar en oro, que ya venía, ya venía siendo utilizado sin respaldo prácticamente en la guerra de Vietnam. Pero a partir de allí se desregularizó todo el uso del dólar respecto a su respaldo, al respaldo que ellos mismos habían establecido en el año 44 con los acuerdos de Bretton Woods, que eran el uso de 35 dólares, estaba respaldado por una onza Troy. Esto dejó de ser así. Pero a partir de allí, todo el sistema dólar, ellos hicieron un acuerdo para utilizar el dólar como respaldo al petróleo, para que todas las ventas del mundo de energía sucedieran en términos de dólares. Ese fue el acuerdo que se hizo fundamentalmente con Arabia Saudita. Y a partir de allí, ellos tejieron un mundo que estaba vinculado a las exportaciones, el servicio de la deuda, el endeudamiento, todo lo que tenía que ver con validación de transacciones, incluso países que no estaban transando directamente con Estados Unidos o no tenían directamente un mecanismo de endeudamiento con Estados Unidos, tenían que pasar obligatoriamente por el sistema dólar. Recordemos que no solamente el uso del dólar para comprar energía, sino también la validación a través de un sistema que aunque aparentemente nació como un sistema, para validación de cuentas, al final terminó siendo un sistema de validación de cuentas, que era el SWIFT. Y más cerca, lo que obligó a Rusia, a China, a la propia India, a lo que llaman ahora el acuerdo de los BRICS, a tomar distancia del dólar, fue mucho más reciente. En el año 14, recordemos que Estados Unidos, para presionar a Rusia, la sacó momentáneamente del SWIFT, algunos medios de pago, algunos sistemas de tarjetas de débito. Y bueno, obligaron a Rusia a tener que buscar mecanismos alternos. Lo mismo sucedió con China, al ver esto, también empezó a distanciarse, a buscar mecanismos que nos permitieran en algún momento zafarse del SWIFT. Bueno, y hoy vemos que está aconteciendo una serie de cosas juntas, todo esto, todo esto antecedentes. Pero también está la guerra en Europa del Este. También están los acuerdos de la asociación de países vinculados al área euroasiática, donde están, además de Rusia, está Armenia, está Kistán. En varios países que se plantearon una moneda nueva, dígame. Sí, Larry te habla. Buen día. Te quería preguntar lo siguiente. Buen día. Además de fijar soberanía sobre las transacciones de mercancías a nivel internacional, y sobre todo, como vos decías, lo energético, también hay un componente perverso, que es las finanzas, que en los últimos 30 años se han sofisticado, y que la medida de dimensionar las ganancias del mundo financiero, también están en dólares, en función de la nada, porque también Estados Unidos dejó de producir mercancías, las tercerizó, las trasladó a otros países. Entonces, recién con Trump hubo una especie de regreso de las grandes industrias a Estados Unidos, o una intención. Por lo tanto, Estados Unidos, sin producir y sin tener la riqueza del resto del mundo, se había convertido en la ganadora de las finanzas internacionales. ¿Lo ves así? Sí, eso es correcto. De hecho, la gente normalmente no tiene idea cómo la banca puede crear dinero. Pero en el simple sistema crediticio, lo decía John Kennedy Galbraith, de la forma como la banca crea dinero es tan simple, que la mente humana se niega a aceptar que sea así. Pero además, eso es en el sistema crediticio, vamos a decir, tradicional. Ahora, en la creación de lo que llaman valores ficticios, valores bursátiles. Hay un libro que, por cierto, escribió Weinstein, un economista argentino, por cierto. Jorge, Jorge Weinstein. Sí, Jorge Weinstein habló sobre el dinero y el capital ficticio, cómo toda esta sofisticación de la banca, de la finanza y del mundo bursátil. Por ejemplo, en el crack del año 2008, que se llamó un crack financiero, pero que fue sencillamente el sistema capitalista que dio muestras de agotamiento. Bueno, 12 veces los valores de los productos reales de la economía, bienes y servicios, porque son los bienes que se pueden contabilizar, pero también los servicios. Tú tienes un hotel con 100 habitaciones, no puedes alquilar más de 100 habitaciones diarias. Entonces, esa cantidad estaba expresada 12 veces en papeles, en títulos, sobre títulos, en toda esa cosa que el capital financiero se inventa para generar riquezas de la nada. Algunos llaman capital ficticio. Yo soy un poco reticente al utilizar este concepto, porque si bien es cierto que es un capital financiero o bursátil que no tiene respaldo en la realidad, lo cierto es que reclama la cantidad de bienes que expresa. De tal manera que en algún momento determinado, alguien utiliza estos papeles para apropiarse de una... etcétera. Claro. Ahora, Tony, si... Por ejemplo, algunos datos, ¿no? Repaso unos datos rápidos. Más del 70% de los acuerdos comerciales entre Rusia y China utilizan ahora el rublo o el yuan. Rusia e India comercian con todo el petróleo, lo están conservando en rupias generalmente, o con petróleo, intercambio de petróleo. Está, digamos, la empresa Total, por ejemplo, francesa con una China, están haciendo negocios con el gas natural licuado, también en otras monedas, en yuanes. Esto, si esto se suma, no estamos hablando de energía, pero si le sumamos, por ejemplo, negocios de granos, o otros negocios de gran movimiento de dinero, ¿puede llegar a traer consecuencias duras para el dólar, por consiguiente, para los Estados Unidos? Sí, indudablemente, fíjate, esos datos son importantísimos. Hace cinco años atrás, en el 2018, los acuerdos o las transacciones entre Rusia y China, por ejemplo, el 83% de esas transacciones se hacían en dólares. Estamos hablando apenas de hace cinco años. Hoy vemos que prácticamente China y Rusia se han desligado casi totalmente del dólar. Y eso va a seguir sucediendo. Es decir, por dos razones fundamentales. Una, porque ya el dólar dejó de ser una moneda confiable, porque en el momento en que los Estados Unidos, o el Departamento de Estado, o el Departamento del Tesoro, cualquiera de las figuras institucionales estadounidenses, aplican una medida, todas están de alguna manera vinculadas al uso del dólar. Alguna medida coercitiva, alguna medida ilegal, violando cualquier tipo de norma internacional. Entonces, los países que están ahora soportando la producción mundial, que son los países asiáticos, que es China, que es Rusia, que es India, Estados Unidos dejó de producir, por todas las razones que quieran argumentar, desde zafarse de situaciones laborales, de tener que, de costos, de estructura de costos, de trasladar empresas, por ejemplo, las empresas icónicas de los Estados Unidos, como iPhone, por ejemplo, están prácticamente, se están produciendo en China. Entonces, ¿qué sucede a estas alturas? La última, el último episodio, que es lo que está sucediendo en Europa del Este, con Ucrania, de la guerra esta, que se está desarrollando, de lo que todos ya sabemos, el fascismo, y todo lo que Europa ahora está representando, como secundona, triste de los Estados Unidos, a un costo elevadísimo político y económico. Bueno, países como Rusia, países como China, no están dispuestos a seguir subsidiando a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una deuda impagable, no la va a pagar nunca en la vida, porque Estados Unidos no va a poder seguir utilizando. En estos días salía Marcos Rubio, el senador estadounidense de origen cubano, quejándose de que ya el dólar no tenía el mismo poder que antes, y tiene razón. Tony, te pregunto, Europa, una mirada sumisa, tan sumisa, que los ha arrastrado esta guerra, a los intereses de Estados Unidos, ¿cómo pensás que va a ser el final de Europa? Digo, no que hagamos visiones futuras, pero más o menos, ¿cuál sería la situación en la que queda Europa en este momento? Yo creo que Europa, propiamente, no te estamos escuchando bien, no te estamos escuchando bien, Tony, a ver, si de nuevo podés comenzar con la respuesta. Ah, bueno, no sé si ahora... Ahora, 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 ahí, ahí. Bueno, no, está difícil la comunicación. Estamos escuchándote muy entrecortado, y se cortó la comunicación. Bueno, pero creo que Tony ha dado una, 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 una semblanza, una semblanza interesante. Me interesaba la mirada de él, con respecto a Europa, porque, digamos, desde aquí, desde Argentina, tenemos un intercambio bastante importante con Europa, una mirada muy europeísta de la política económica argentina, más allá de la dependencia estructural que tenemos con Estados Unidos en la forma de producir, en la impronta productiva. Y siempre recuerdo esa imagen, en algún momento lo referimos en este mismo espacio, esa imagen de Emanuel Macron acercándose a Nicolás Maduro, pidiéndole que le venda petróleo, ¿no? La recordamos cuando, en un encuentro que tuvieron, cuando iban camino a, bueno, a otro encuentro. Estos son internacionales, creo que el G20 era, sí. Ahí está, Tony, nos interesaba tu mirada sobre Europa, básicamente. Correcto. Yo decía que Europa va a tener que hacer un giro, un viraje rápido, porque fíjate, ¿qué venía sucediendo en los últimos tiempos? Primero que los Estados Unidos habían venido utilizando, no solamente el dólar, recuerdan el caso, por ejemplo, de la judicialización de algunas empresas, como el caso de Francia, donde prácticamente le arrebataron la empresa que tenía que ver con el mantenimiento de su flota submarina nuclear y que fueron obligados a venderle acciones a la General Electric y al mismo tiempo China venía desarrollando un proceso y Rusia de acercamiento estructural a través de la ruta, de la nueva ruta de la seda, en el caso chino y en el caso de Rusia, con los canales de suministro de gas, etcétera, que por cierto ahora fueron saboteados, bueno, el pueblo europeo ha venido, de hecho lo ha venido haciendo, presionando a sus gobiernos para que se distancien y para que la OTAN no termine de hacer su triste papel, que va camino a una derrota contundente, crucial, yo diría que incluso no apocalíptica, porque los pueblos no se suicidan, ellos van a buscar una medida de tener que alejarse de los Estados Unidos, el costo que le están haciendo pagar a los pueblos, es impagable a largo plazo, de tal manera que yo creo que el papel de Europa, triste que está haciendo, tiene los pasos contados, va a tener que hacerlo porque los pueblos lo están exigiendo y el nivel de conflictividad se ha venido enervando en los últimos meses y creo que al final Europa va a tener que acercarse a lo que ya venía aconteciendo, que es el desarrollo y el encuentro entre Asia, donde hay ahora el mayor nivel de producción, de generación de energía, además un sistema financiero nuevo que está emergiendo, que ya es imparable, y bueno, todo eso... Y que no tiene la voracidad de Estados Unidos. Claro, indiscutiblemente, podrán decir que los países todos se relacionan con base a sus intereses, pero la forma como se relaciona China y Rusia es diametralmente distinta a como los Estados Unidos se han generado sus relaciones con el mundo, una cosa que no se puede negar la diferencia. Tony, te agradecemos muchísimo el contacto con Argentina y te mandamos un abrazo, estamos en contacto como siempre. Gracias, un abrazo a todos ustedes y a todo el pueblo argentino, se les quiere mucho. Bueno, igualmente nosotros, un abrazo grande. Era Tony Bosa, economista, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y especialista en petróleo. bueno, interesante, estamos muy, muy cerca de la pausa, digo, como para cerrar este encuentro con Venezuela y con Tony, que de alguna manera lo que se plantea es una recomposición de las fuerzas que intervienen en el intercambio de mercancías, en el intercambio de bienes, que preanuncia una nueva forma de relación. no significa que no vaya a haber dominios, hegemonías, interesa la impronta y cambiar la impronta de Estados Unidos no va a ser inmediato, no va a cambiar mañana, esto tengámoslo en claro. No, 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 es un proceso lento y además, esto un poco lo hablábamos con él, estamos hablando fundamentalmente en este momento de energía, pero cuando vos lo traslades también al gran negocio, enorme negocio, granario, por ejemplo, o pensaba en la India con la potencia que tiene en la producción de medicamentos, o cuando pensamos en un comercio regional de nuestros países, de nuestra región, con una moneda única, compartida, donde no necesitas el dólar, por ejemplo, y bueno, me parece que ahí cambia el mapa del mundo. Claro, y donde el protagonista no sea el dinero, si el protagonista sean los ciudadanos, la gente, los pueblos, ¿sí? Cambiemos esa estructura y por ahí vamos a vivir mejor. Bueno, ahí está, una parte del mundo en clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. En Caput, pasan cosas. Estamos con Leopoldo Moró. Yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina, que van a ser complejos y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera. Florencia, ¿sí tú? Yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo, de los que la amamos y de los que no la aman, pero la esperanza de que este país pueda ser mejor. Alicia Castro, ¿qué es? Creo que sí, creo que sí y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación de un programa de reconstrucción nacional. Cintio, ¿tavía no? ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle consideramos que usted es nuestra candidata. Radio. Radio. Caput. Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las seis de la tarde. Que nadie nos escuche. que nadie nos escuche. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar toda la información que necesitas. Noticias. Productores vendieron más de 326.000 toneladas de soja y acumulan 3 millones y medio. La comercialización se dio en la quinta semana de la tercera edición del programa de incremento exportador que implementa un tipo de cambio de 300 pesos por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo próximo. Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al mercado único y libre de cambios superó los 35 millones de dólares. En tanto, se comercializaron 15.888 toneladas de cebada forrajera y acumulan 458.556 desde el 25 de abril cuando se incorporó al dólar agro. Ciudad de Buenos Aires. Adolescentes de 16 a 18 años serán considerados adultos para acceder al cambio de DNI. Así lo dispuso el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas Porteño tras un reclamo presentado en diciembre de 2022 por distintas organizaciones. A 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género las organizaciones celebraron este cambio en la normativa como un avance en el ejercicio del derecho a la identidad de género de adolescentes de 16 a 18 años. De este modo, los jóvenes podrán acceder a un documento nacional de identidad que refleje su identidad de género por derecho propio de modo libre y sin la tutela de sus progenitores. Real Madrid y Manchester City animan una final anticipada de la Liga de Campeones en el Bernabéu. El partido se jugará desde las 16 horas de la Argentina y será televisado por la señal de cable Fox Sports y Star Plus. La revancha será el miércoles 17 de mayo en el Estadio del Manchester y el ganador obtendrá el pasaje a la final única que en esta edición será en Estambul, Turquía el próximo 10 de junio. La otra semifinal se jugará este miércoles y será nada menos que en el derbi de la Madonina entre Milan e Inter. Más información en Trilán en Trilán.com.ar Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida ¡Basta! Deja de cantar me fui a escuchar Radio Capuz no te amuré nada ¡Radio Capuz! Seguimos con otra vuelta al mundo en clave aquí en la mañana de Radio Capuz Bueno y ahí estamos con esta segunda parte de con esta segunda parte del dinero con esta segunda parte de Mundo en Clave donde el tema justamente compartido con la gente de Caput compartido con la gente de la radio pública de Marcos Paz y muy pronto compartido también con con una radio de resistencia en Chaco ¿no? donde va a estar gran parte de Caput va a estar ahí en resistencia Chaco ¿no? Y esto promete seguir ¿no? Seguir extendiendo seguir extendiendo ¿hay algún temita lindo con el dinero? por ejemplo el que hablaba de dinero en algún momento era Serrat ¿no? ¿te acordás? cuando hablaba de dinero lindo lindo tema la musicalización de este tema es fantástica ¿no? y es para la mañana de otoño digamos tomando un mate un café y pensando en el dinero en carpar las cuentas ¿no? ya tuviste que ahogar la cuestión no nos alcanza mientras lo tenemos a a Serrat después ya lo fusionaremos eso es laburo de la línea ¿no? porque estuvimos conversando también de dinero justamente con bueno con una persona a la que siempre le consultamos cuestiones muchas veces vinculadas con temas internacionales en especial con China que es un amigo es Néstor Restivo que es periodista es licenciado en historia es docente es codirector de una revista importantísima relacionada con los negocios con China que se llama Dang Dai justamente es especialista en el intercambio entre Argentina y China de una producción enorme y hermosa ¿no? porque es una revista que porque no abarca solamente lo económico sino que también aborda lo cultural autor de muchos libros Néstor y que fue muy generoso ayer tuvimos una charla con él y fue muy generoso porque no se limitó a China sino que se abrió a hablar de lo que pasa geopolíticamente en el mundo con todo el tema que estamos abordando hoy que es la desdolarización en el comercio multilateral ¿no? Sí que aparte no es solamente hablar del billete estamos hablando de soberanía soberanía política soberanía económica soberanía cultural y una digamos una ecuanimidad mayor en el mundo como para establecer lazos entre los países entre los pueblos que tengan cierto trato de igual y igual ¿no? Esto es lo que hablábamos con Néstor Restivo ayer a la tarde Gracias por atendernos Néstor aquí en el piso bueno Hugo Gullman y Larry Levy ya sabés bueno antes que nada pensaba y estábamos hablando la desdolarización de alguna manera es un proceso de sustitución del dólar en las negociaciones internacionales ¿no? ¿qué precisión se puede dar acerca de todo lo que está pasando en el mundo en una cantidad de países por lo menos que están promoviendo mucho la desdolarización? Bueno gracias Larry y Hugo por el llamado por la entrevista a ver sí efectivamente es un fenómeno que se viene dando desde hace ya unos años y que se aceleró en estos últimos meses ¿no? nosotros desde la Argentina fuimos testigos con este último anuncio del comercio con China al menos en otra moneda que no sea el dólar la propia moneda de China el renminbi el yuan pero si miramos noticias de los últimos no más de dos meses o tres meses lo que va del año grosso modo hemos visto acuerdos en monedas nacionales en distintos países y no necesariamente de países que disputen o que cuestionen la hegemonía estadounidense por ejemplo el caso de Francia ¿no? Francia tiene una empresa que es Total que la conocemos aquí en la Argentina es una de las grandes productoras de gas sobre todo en la Patagonia y Total hizo un acuerdo de provisión de gas a China cobrándolo en yuanes lo mismo pasó con Qatar que hizo un acuerdo de provisión también de gas natural a China hasta el año 2030 o Arabia Saudita en el caso del petróleo estuvo el presidente Xi Jinping en la zona del Golfo Pérsico el Golfo Árabe perdón hace unos meses y cerró esos acuerdos y Qatar Arabia Saudita y Francia bueno son países tradicionalmente aliados de Occidente y sometidos un poco al imperio del dólar y han aceptado ese intercambio de monedas ¿no? por supuesto otros más aliados de China como Rusia justamente también lo ha hecho y empujado más por las sanciones de la guerra en Ucrania con más razón se ha acelerado esta situación y Argentina Brasil para citar dos casos más recientes y de nuestra región lo mismo es decir hay una un entendimiento creo en muchos países de que el uso de una moneda que no manejan que es una tercera que encarece el comercio que lo dificulte que en el caso de países como el nuestro que tienen una restricción externa muy fuerte es decir una dificultad para conseguir los dólares aún más bueno lo más normal lo más natural es hacer el comercio con su socio en respectivas monedas nacionales y eso favorece ambas partes ahora decime el proceso es tan sencillo como que yo le compro a China y de dónde consigo los yuanes me lo facilita China me convierte a mí en digamos en dependiente del poder China hay una especie de cambio de soberanía o un intento de lograr cierta soberanía pero siempre el que tiene el peso digamos la moneda más fuerte y el comercio más fuerte es el que domina la transacción digo no sería conveniente buscar una forma técnica una fórmula técnica que permita a cada país mantener su soberanía monetaria y a la vez comerciar en forma proporcional a cada una de las monedas con quien comercie ¿no? bien dos cosas fácil no es pero ¿por qué no es? porque hagamos una breve historia monetaria cuando termina la segunda guerra mundial hubo un intento de hacer porque entre otras causas la guerra mundial tuvo una competencia interimperialista entre varios países de Europa de Estados Unidos devaluando sus monedas ¿no? para ganar mercados esa fue una de las razones de las dos guerras mundiales diría no la única pero bastante importante cuando termina la segunda guerra mundial y se hace la reunión en Bretton Woods en Estados Unidos y de ahí nace el FMI el Banco Mundial etcétera había una propuesta de una especie de moneda universal o de canasta que era la que llevó Keynes a esa reunión gana la posición estadounidense que es distinta se cambia el patrón oro a una suerte de patrón oro libra y se establece un compromiso de todas las potencias para no devaluar en forma unilateral y respetar un acuerdo monetario que no generara ventajas a unos sobre otros eso dura hasta el 71 en 1971 Estados Unidos rompe eso con una decisión de Richard Nixon y a partir de ahí inunda el mercado de dólares logra hacer una hegemonía con su propia moneda que es lo que le permite hasta el día de hoy a Estados Unidos tener una deuda gigantesca un déficit presupuestario gigantesco todos los años sobre todo por el gasto militar pero claro lo financia fácilmente porque el dólar es demandado por todo el mundo y los bonos del tesoro también son demandados entonces hay una primera cuestión hay un acostumbramiento de las clases empresariales y dirigentes de usar el dólar como moneda de refugio de ahorro de intercambio entonces ahí se requiere por un lado de parte de los gobiernos que empiezan a usar monedas nacionales como el de Argentina por ejemplo o el de Brasil el mismo de China una pedagogía a que sus empresarios acepten esas monedas Argentina y Brasil este acuerdo lo tienen hace mucho con China se podría haber usado hace varios meses pero si no hay una presión del gobierno del estado digamos a su empresariado de que use esa moneda cómodamente el empresario prefiere usar una moneda dura pensemos en China China hasta el mes pasado siempre el dólar fue la moneda que más se usó para su comercio con terceros países sea con Estados Unidos con Japón con Rusia es decir el comercio exterior de China que es el más grande del mundo salvo el de Estados Unidos se hacía mayormente en dólares recién el mes pasado en abril fue la primera vez que el yuan o el renminbi mejor dicho fue la moneda más usada en comercio transfronterizo es la primera vez en la historia porque también al chino al empresario si no está el estado atrás diciéndole comerciar con nuestra propia moneda prefiere tener dólares en el caso argentino ni que hablar porque la costumbre de los grandes empresarios es acumular y fugar y para fugar necesitan dólares por un lado es una tarea de pedagogía del estado entonces fácil no es como si la realidad hay que trabajar ese tema educar disciplinar y poner en caja al empresariado que lo acepte y que lo haga de esa manera además de esa pedagogía medidas concretas por ejemplo estoy pensando si un productor de soja lende a China y China le paga con yuanes esos yuanes de alguna manera puede acordar el productor con el estado y pagarle algo a Brasil que a la vez después va a negociar también hacer una especie de transferencia de ese mismo dinero con terceros países como que es una una moneda paralela así como se hace con el dólar hacerlo también con los yuanes algo algo de esa característica bueno por ahora a ver para hablar del acuerdo con Argentina de temas hacia Argentina y China tienen un swap de monedas que quiere decir que China tiene a disposición de Argentina una cantidad de yuanes y Argentina tiene para China una cantidad de pesos el equivalente de ese acuerdo que ya tiene muchos años que empezó con Néstor Kirchner siguió con Cristina siguió con Macri y ahora si uno lo cambia a dólares son más o menos 18 mil millones de dólares de esos 18 mil ya hay 5 mil millones de dólares que es bastante dinero que China aceptó que se usen para el comercio entonces si vos sos un exportador y le vendés a China soja o clavos lo que sea los grandes sojeros tienen otra realidad pero digamos las empresas más chicas lo que hacen es en vez de pedirle dólares mejor dicho si en vez de pedirle dólares al Banco Central de la Argentina para pagarle al que le vende el producto desde China estamos en este caso hablando de importaciones lo que hace el Banco Central dice no yo no te voy a dar dólares yo te voy a dar pesos y arregla el Banco Argentino con el Banco Central de China que China le paga su propio vendedor en yuanes ese es básicamente el acuerdo en estos días se está viendo una serie de medidas prácticas del Banco Central de la Argentina y del Banco ICBC que es un banco chino que está en la Argentina y que va a funcionar como banco compensador para explicarle a las empresas cómo funciona este tema con Brasil es igual un empresario argentino puede comprarle a Brasil y pagarle en pesos acá y el brasileño cobra en reales allá un poco se trata de eso del acuerdo ahora que haya triangulación o que haya un mecanismo más creativo está abierta la posibilidad por ahora es ese tipo de cambios es una compensación en la cual se tienen que poner de acuerdo los bancos en usar ese dinero en un país y en otro y el empresariado de aquí y de allá aceptar que se le pague o que use la moneda de su propio país Néstor ahí estás hablando de bilateralismo digamos de negociaciones entre dos países pero bueno ningún país comercia con sólo un país en frente sino con varios entonces digo que la aplicación hacia dentro de tu país la evaluación de cuánto necesitas y cómo lo necesitas y de qué manera se hace la transacción debería ser un promedio más o menos de lo que vos comercias con cada país como para establecer un valor frente a varias monedas de tu moneda frente a varias ¿hay alguna posibilidad de hacer una canasta de monedas como para desdolarizar porque hay otra vos dijiste también los empresarios en el mundo financiero como interesados en seguir manejando el dólar como moneda de refugio pero después hiciste otra alusión primero te hago esta pregunta y después voy a la alusión que vos hiciste que me parece muy interesante me quedo pendiente porque antes me habías dicho Larry el tema de la canasta y yo decía esto del año 45 donde ya hubo una idea que no prosperó sí, claro que sí, sería ideal de hecho desde que está el Mercosur o cuando fue la década la primera década de este siglo con gobiernos como los de Rafael Correa de Chávez de Kirchner etcétera etcétera se vino hablando de ese tema Ecuador no empujaba mucho recordemos que Ecuador está dolarizado Rafael Correa decía de salir era que hubiese una moneda regional que se le puso el nombre inclusive de Sucre ahora ha vuelto a aparecer hace falta una gran voluntad política y si no le impulsa a alguien de mucho peso como podría ser el Brasil de Lula eventualmente así va a ser difícil sacarlo pero sería ideal porque claro que si por lo menos más allá del uso doméstico de la moneda para los gastos cotidianos que haya una unidad de cambio en todo un bloque regional sería muy bueno es lo que ha hecho Europa con el euro que en ese plano sí le sirvió más allá que también vos lo decías siempre hay un país que tiene más peso que otro y en el caso del euro fijo mucho las condiciones de Alemania ¿no? Sí y así terminó Grecia por ejemplo ¿no? con una desigualdad muy fuerte claro ¿cómo asegurar la ecuanimidad? ese es el problema hay quizás una experiencia que hay para seguir aunque no tienen una moneda común pero sí han hecho muy buenos equilibrios es la ASEAN que es la asociación de naciones del sudeste asiático que son una docena de países Malasia Indonesia Filipinas los famosos Tailandia sí Tailandia hasta también digamos cuando ellos tuvieron la crisis del 97-98 hicieron un muy buen acuerdo económico y lo que tienen por ejemplo es un mecanismo de compensación de reservas monetarias cuando hay una corrida cambiaria frente a uno dicho brutal medio brutal bruto suman sus reservas monetarias y dicen bueno tenemos todo esto para enfrentar la corrida y somos solidarios con el más débil en el caso del Mercosur eso no hubo entonces Argentina y Brasil han sido países que impidieron de alguna manera que Paraguay y Uruguay en este caso son los países más débiles pudiesen avanzar un poco más ahí hay cosas para aprender la moneda es difícil porque siempre la moneda significa poder en la historia humana siempre el imperio el país dominante el país hegemón es el que tuvo la moneda sea el dólar la libra entonces cambiar eso no es fácil tiene que haber una decisión política importante en América Latina se ha propuesto muchas veces pero falta esas ganas y esa voluntad política insisto con la palabra de llevar adelante eso y torcerle el brazo a las burguesías locales que muchas veces prefieren insisto tener monedas duras y sacarlas del país y además aceptar que va a haber presiones de Estados Unidos va a haber claro presiones amenazas bloqueos etcétera digamos es un momento de mantenerse mucho más unidos regionalmente y yo decía antes en Estados Unidos con el dólar tan fuerte y tan dominante en el mundo pudo aguantar décadas y décadas de déficit pero déficit que no otra que un ajuste del FMI requeriría una operación mayor son las deudas que tiene Estados Unidos pero las finanzas porque hay demanda de dólares cuando no hay demanda ahí te hago una pregunta Néstor que me parece sumamente importante porque vos te referiste al 71 a mí en 1971 cuando Nixon sacó el oro como patrón de respaldo para el dólar pero inmediatamente necesitó viajar a China y tratar de reiniciar los acuerdos con China o la relación diplomática con China que no otra cosa que la relación económica entonces ahí me pregunto si no vivimos una burbuja con el dólar desde los años 70 hasta hoy una moneda sin respaldo que se presenta como fuerte pero que no tiene con qué respaldarse y con un infinito déficit comercial y monetario terrible Estados Unidos debe proporcionalmente a lo mejor lo que debe la Argentina 10 veces más de lo que debe la Argentina dejame que complete de alguna manera lo que vos estás diciendo para la reflexión de Néstor en caso de que se empiece a expandir mucho más el multilateralismo a través de otras monedas esto cada vez debilitaría más a Estados Unidos y la expondría más frente a esa deuda que vos mencionabas bueno sí efectivamente como decía los países que han dominado el planeta o gran parte de él lo han hecho entre otras cosas a través de la fuerza los ejércitos y demás y de la moneda si Estados Unidos no tiene una continuidad en otros países que demanden otros mercados que demanden dólares y los bonos del tesoro que ellos emiten no podrían financiar el déficit y la deuda que tiene y empezaría a sucumbir violentamente su economía no es algo que vaya pasando y mañana ni pasado siempre digo eso pero la tendencia es hacia esa hacia esa postura vos fijate que cuando por ejemplo los mercados de soja de petróleo de oro de café de lo que sea cotizan en dólares cuando hubo intentos de que no fuera así dos casos voy a citar uno es el de Irak la invasión a Irak en el 2001 entre otras cosas tuvo que ver con que Saddam Hussein venía pensando en un esquema de bolsa petrolera en monedas locales o en euros o en otras monedas que no sea el dólar eso era un castigo muy fuerte para Estados Unidos y no digo que haya sido esa la razón de la invasión pero también influyó y en el caso de Libia fue igual respecto de Francia Gaddafi venía pensando en un esquema de unión africana monetaria y eso a Francia no le conviene Francia quien todavía como es país colonialista de Libia tiene ahí de hecho es el franco libio la moneda y está vinculado al franco francés y ahí también hubo un motivo insisto no es principal pero eso se cuida mucho por parte de los imperios Néstor pero hay una llamada de atención a la luz amarilla y con esto cerramos contigo Néstor que es el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán dos productores de petróleo muy importantes que han acordado no comerciar en dólares y con el apoyo de Rusia esto desequilibra el mapa geopolítico y le resta poder a Estados Unidos ¿ves consecuencias graves en esto? Sí creo que la intervención que estuvo que acá pasó bastante desapercibida pero no solo a nivel de moneda sino de que se sienten a tener otra vez relaciones diplomáticas los dos jugadores más fuertes y más enemigos del mundo musulmán como son Irán y Arabia Saudita es un éxito diplomático de Fuste de China que logró hace un mes más o menos y es muy importante y muestra el poder que está teniendo China a nivel mundial tan grande es que ahora también escuché hace dos todas las semanas hay conferencias de prensa de la Cancillería China y en la anteúltima China también se mostró dispuesto además de lo de Ucrania que ofreció un plan de paz a ofrecer su intermediación en el conflicto Israel-Palestina si fijate entonces el rol que está empezando a querer jugar China así que sí es muy relevante y es una preocupación por supuesto para Estados Unidos que ve eso como un síntoma de los problemas que puede tener al futuro y la respuesta ya sabemos cuál es o negociar y acordar y hacer una transición pacífica o ir a la guerra y el discurso de Estados Unidos lamentablemente es más bien el bélico el belicista claro Néstor muchísimas gracias por el contacto te mandamos un abrazo grande un abrazo a los dos muchas gracias la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes mi vida es una moneda para algunos es más que una moneda ya las monedas valen más que su valor nominal por el metal pero acá se habla se habla de muchas monedas están hablando los pibes y están resistiendo obviamente son muy poderosos no estamos diciendo que pierden el poder con esto pero bueno hay una erosión con todo este tema que fundamentalmente y después te dejo las palabras finales Larry me parece que con lo que se relaciona es con el hartazgo de una gran parte del mundo a vivir sojuzgado por el poder de otro y a decir bueno tenemos derecho a vivir hay gente que tiene dinero y que no le molesta vivir y dejar vivir entonces ese es el camino el acceso al bienestar debe ser parejo yo quería solamente introducir antes del cierre una sola cosita que es un dato fundamental para tener en cuenta los tiempos nosotros hablamos de desdolarización no va a ser inmediato no va a ser un proceso de quiebre no va a haber una aceleración al respecto va a ser un proceso gradual la mirada de Néstor es una mirada bastante pesimista porque habla de la cuestión bélica pero quiero dejar solamente un dato más el 85% de las transacciones hoy en el mundo se hacen en dólares el otro 15% que queda flotando 5% lo ocupa el yuan es decir China que va en crecimiento y solamente un 10% residual se produce en otras monedas en forma local por supuesto esto está cambiando y va hacia ese cambio y es una manera también de eludir las sanciones que pone Estados Unidos a quien quiere sancionar para seguir manteniendo su hegemonía esto va a ir cambiando gracias Larry hasta la semana que viene Lali y Grumeli muchas gracias como siempre los controles por supuesto muchas gracias a la gente de Caput tanto a todos los trabajadores de Caput y a toda la audiencia así como a todos los trabajadores de la radio pública de Marcos Paz y a toda la audiencia que por la tarde también va a estar con Mundo en Clave aquí termina otra edición de Mundo en Clave nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput en Caput pasan cosas Martín Zabatella yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo de este año en la sur Beto Pianelli la que ordena la única que podría ordenar todo esto es Cristina que es la que mejor expresa el enfrentamiento a los grupos concentrados ¿qué tal Héctor Recalde? que me perdone Cristina porque le pedimos muchísimo ya hizo tanto y sigue haciendo tanto en lo personal como en lo familiar que es mucho pedirle ¿no? pero evidentemente para muchísimos de nosotros la conducción política la tiene Cristina Fernández en el lugar que finalmente ella decida estar Luisa Julio por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse solamente el compromiso individual diario antes de todo el video del video